hola como estan para decorar este precioso cojín vamos a necesitar un ganchillo del 2.7 milímetros una aguja la que llamamos capotera y nuestro hilo estambre cristal con ese vamos a hacer la puntilla o sea la orilla de este bellísimo cojín miren así es como se ve antes de tejerle la puntilla lo primero que vamos a hacer será enhebrar cantidad suficiente del estambre en nuestra aguja bien ya que tenemos nuestra aguja preparada perforamos miren esa será la distancia como a un centímetro hacia abajo porque ahí está la costura de la tela y eso nos va a servir como margen aquí no vamos a hacer nudo porque lo vamos a hacer hasta el final cuando unamos el otro extremo cuando ya lleguemos a ese lado nuevamente entonces lo primero que haremos será irnos por todo alrededor de nuestro cojín en esta forma con esta puntada miren pasamos por este lado nuestro hilo y como a un centímetro de distancia pasamos la aguja sin tensarlo tanto pasamos nuestra aguja como a un centímetro de distancia lo pueden hacer en la forma en que quieran pero regularmente es así porque luego vamos a pasar tejiendo por esos por todo ese contorno que nosotros hagamos y en esta forma nos vamos a ir por toda la orilla del cojín recuerden que este cojín no lo borde yo lo bordo este una compañera una amiga su página va a quedar este ahí en uno de los comentarios para que vayan y visiten su página y vean los bonitos bordados que ella hace entonces el tono del hilo que vamos a poner en la orilla que es con el que vamos a tejer es el tono que tiene aquí en esta orilla la letra entonces así nos vamos a ir haciendo esta puntada por todo el contorno del cojín hasta llegar acá vamos a hacer un nudito y es cuando vamos a empezar a tejer la puntilla una vez que tenemos listo todo el rededor de nuestro cojín iniciaremos a partir de uno de los lados a tejer iniciamos con aquí y vamos a tomar el lado que queramos pero lo vamos a tomar en esta parte de esta forma aquí y la parte de aquí del hilo para que no se nos esté corriendo los arcos que vamos a tejer entonces aseguramos aquí y hacemos una dos tres cadenas nos vamos a la siguiente puntada metemos así para que no se nos estén corriendo las cadenas y aquí hacemos un medio punto nuevamente hacemos una dos tres cadenas y en la siguiente puntada un medio punto un medio punto y esto es lo que vamos a hacer por todo el contorno de nuestro cojín y esta será la puntada que vamos a realizar vamos a iniciar haciendo un macizo tres cadenas tres cadenas y en ese macizo y en ese macizo vamos a cerrar con un medio punto nuevamente hacemos un macizo un macizo siempre cuesta un poquito de trabajo realizar estas puntillas pues porque ya el cojín está relleno tres cadenas tres cadenas dos tres y un medio punto en ese espacio otra vez un macizo y vamos a hacer en total ocho macizos dentro de este arco y vamos a hacer en total ocho macizos dentro de este arco entonces llevamos llevamos tres macizos entonces vamos a completar los ocho un macizo tres cadenas uno dos tres y un medio punto nuevamente en ese mismo arco tienen que ser en total ocho macizos dos como les digo es un poco complicado mas no imposible recuerden que nosotras no tenemos miedo a tejer uno dos tres y en ese espacio un medio punto llevamos cuantos esta no cuenta porque es la cadena la primera cadena base entonces tenemos dos cuatro cinco uno dos tres tres y llevamos ya seis macizos vamos por el número siete ocho deben caber en esos arcos dos tres cadenas un medio punto en ese espacio ese medio punto esas tres cadenas son lo que hacen que tenga esta coronita que se ve muy bonita ahorita la van a ver llevamos dos cuatro seis siete nos falta uno ahí vamos ahí vamos vamos a cerrarlo aquí en este medio punto para iniciar la siguiente con un medio punto para iniciar la siguiente en la misma forma saltamos este arco vamos al siguiente y ahí es donde vamos a hacer nuestros ocho medio punto ahorita les muestro cómo va a ir quedando entonces miren miren qué belleza este es el motivo que nos va a ir quedando ya al final vamos enderezando pero miren ustedes a poco no es bello es una belleza pues así lo vamos a tejer en todo alrededor de nuestro cojín este tipo de puntilla recuerden son un macizo tres cadenas un medio punto en el espacio y así durante ocho veces y cerramos en el siguiente arco con un medio punto saltamos un arco y iniciamos nuevamente cada uno de los motivos pues bien así es como queda este cojín quedó precioso así quedó la puntilla miren es así como queda la puntilla solo falta irle acomodando pero miren ustedes entonces el aspecto del cojín cambia bastante gracias a ese detalle de la puntilla espero que les haya gustado este vídeo dejen su like si les gusta en comentarios igual dejen el comentario de si les gustó este vídeo y qué otro vídeo les gustaría ver y miren recuerden también ahí en el primer comentario les voy a dejar la página de la persona que ha abordado este precioso cojín miren miren a mí me encantó háganla la pueden hacer en orillas de manteles servilletas paños de cocina toallas y muéstrenme en comentarios si lo hacen díganmelo espero les haya gustado nos vemos en el siguiente vídeo y recuerden sigan tejiendo no no no